Y con este corridazo nos vamos hasta el ranchito de Ogape En el estado de Durango que es la tierra del señor Clemente Micares Y los corridos van dedicados especialmente de parte de un servidor Del castillero de Durango, si señor En Durango fue nacido con orgullo lo comenta Hombre de pocas palabras, no ve pasear si hay en Texas Ahora carga sus billetes, clásicas las camionetas Y ogape es ese ranchito, en la tierra de este amigo Un día cruzó la frontera, vino a triunfar con los gringos El hombre no es presumido, es muy cierto lo que digo Su padre no está presente, porque ella se fue primero Desde el cielo lo bendice, y el corrido es verdadero Con su esposa que la adora, eres todo un caballero Los gallos y los caballos, ese es su gusto en la vida Su familia es lo primero, su padrecita querida Yo le confuse el corrido, para que lo escuche en vida Hasta dos veces por año, él va a visitar su tierra Allá por Guanaceví, tiene un ranchito en la sierra Hoy agarró el treinta y cinco, ya va rumbo a la frontera En Garland, Texas, señores, él tiene su residencia Va a manejar su negocio, le sobra la inteligencia En su cantina el Durango, lo ven con mucha frecuencia Es de Durango el amigo, tenganlo muy bien presente Ya le sonó el celular, ya va a atender a algún cliente Pa' mayor seguridad, lo atende personalmente En su ranchito de hogar, don Clemente está de fiesta A veces hay el Durango, a veces hay a por Texas Recuerden que don Clemente, el gallo que se respeta Le es un hombre de experiencia, lo que digo es cosa cierta